Tras la aprobación por parte de la presidencia de la república en esta reforma pensional, vamos directo a Francia. Nos conectamos a esta hora de la tarde en Colombia y noche en el territorio francés con Pascal Drujón, quien es analista político. Pascal, un gusto saludarlo, bienvenido a DNews. Muchas gracias, un gran gusto también para mí. ¿Qué horas son en Francia, Pascal? No, ahora son las 7.15 en París, así que estamos bien. Buena hora para poder hablar de esta situación que se está viviendo. Pascal, ¿cuál es su análisis respecto a estas dos mociones de censura contra Macron? Claro, decimos dos que son nuevas, porque ya ha tenido estas mociones el presidente francés, pero en esta específicamente sobre la reforma pensional, ¿cuál es su análisis? Lo que dices es sumamente importante e interesante porque permite desdramatizar un poco la situación. La moción de censura ya la vivió el gobierno de Elizabeth Born, esta primer ministra, en octubre del año pasado, por ejemplo. Es decir, que son instrumentos constitucionales parlamentarios que ya se vive en esta quinta república, es decir, en las instituciones creadas e instaladas desde 1958, en aquella época cuando el presidente era el general Dugón. Primero, es decir, segundo, que sí hay un juego institucional parlamentario y obviamente en Francia el poder ejecutivo dispone de instrumentos como este famoso 49.3 que ha sido usado ayer por las 100 veces desde 1958. Entonces, son instrumentos que permiten al poder ejecutivo definitivamente prevalecer sobre el poder legislativo. Así son las instituciones francesas desde 1958. Ahora, las imágenes que vimos, que son muy violentas, son imágenes de disturbios que hubo anoche, porque ayer en el Parlamento se adoptó, se aplicó el artículo 49.3, haciendo caer las discusiones y la idea de un voto por el Parlamento, siendo considerado, adoptado, salvo, y es lo que pasó, si se presentan mociones de censura que llegaran a discusión la semana próxima. Ahí tenemos dos opciones. O está adoptada la moción de censura, como muy bien dijeron en la presentación, tienen la mayoría y el gobierno en Francia responsable ante la Asamblea Nacional. Cae, es decir, que se demite y el presidente tendrá que nombrar nuevo gobierno con una mayoría a la Asamblea. O el presidente dispone de otro instrumento. Es la disolución del Congreso, lo que no podemos descartar. Ahora, para completar lo que muy bien dijiste, hay un juego político. Esas mociones de censuras, para tener la mayoría que en el absoluto puede ocurrir, debería unir oposiciones muy diferentes. Tenemos por un lado la extrema derecha, que tiene 88 diputados, que entonces se podría unir con los partidos de izquierda y de la extrema izquierda. Así es, Pascal. Parece bastante complicado. Lo es, lo es un poco, pero no es tan lejano a la situación en Latinoamérica cuando se han presentado ese tipo de emociones de censura en nuestros países. Y definitivamente no hay nada más dinámico que la política, y sobre todo cuando se tiene algo similar como esto que está viviendo Francia. ¿Qué probabilidades de éxito ve usted que estas dos mociones de censura puedan pasar en el Parlamento? No, me parece... Bueno, hay que ser prudente como siempre, pero me parece bastante complicado. Parece que falta de otra manera 30 votos para esa moción de censura que presentó de esta agrupación LIOT. Entonces, a eso lo veo un poco complicado. Ahora, ojo con todas las imágenes que vimos. Que no vivamos, que no nos preparamos a vivir un episodio 2 de una nueva forma de camisas amarillas, que vivimos en 2019. De eso puede tratarse, y ojo también con el significado de estas imágenes que vemos. Porque hasta podemos, ayer por la mañana, las manifestaciones, hubo ocho días de manifestaciones contra el proyecto presentado por el gobierno de reforma de pensiones, estaban sin violencia. Estas se inscribían en un proyecto político de oposición, pero totalmente cívico. Lo que vemos son movimientos violentos que intentan desbordar un movimiento político cívico de manifestaciones que demuestra otra cara a este movimiento de protestación. Y ojo, que eso no se cristalice con un movimiento político que pueda beneficiar a unos partidos representados hoy en día a la Asamblea Nacional, que quisieran, y eso es otro debate, transformar la crisis política que vivimos, como hemos vivido otras a raíz de los años, en una crisis de régimen. Y ahí sí entraríamos en otra lógica. Creo que estamos todavía lejos, pero el malestar social existe. Un malestar que, a ver si se va a cristalizar con un movimiento político que quisiera sencillamente derrumbar las instituciones de la Quinta República, digo eso porque ya unos hablando de una Sexta República que volvería más parlamentaria, y voy a acabar con eso. Ese sistema lo conocimos en Francia. Lo conocimos después de la Segunda Guerra Mundial, de 1946 hasta 1958, un sistema parlamentario, un presidente que no dirigía el país, un poder que estaba en el Parlamento, 12 años bajo esas instituciones, 18 gobiernos, una inestabilidad que se acabó con el regreso en esa época del general de Gol en 58, y la adopción de nuevas instituciones con dispositivos como el famoso 49.3 que vimos aplicado ayer. Así es, así es, y que fue el que está llevando a toda esta situación de disturbios en Francia, pero sus advertencias son fuertes, Pascal, y creo que no son de poca monta. Hay que estar muy atentos a lo que usted dice, porque sí puede resolver esto como en un futuro cercano, esta situación que se está viviendo en Francia, y que detener toda la influencia política, el tema de pensiones puede ser una excusa para poder llegar a lo que se está viendo en las calles de París. Ya para despedirlo, quiero preguntarle, alejándonos un poco de este ambiente político, es lo que usted ha vivido, ¿qué ve en las calles de París con estas manifestaciones? ¿Cómo lo ha vivido usted y sus familiares? Bueno, ayer definitivamente hubo disturbios muy fuertes en París, y en la famosa Plaza de la Concordia, que es simbólica, porque también, ojo, todo eso se hace en sitios simbólicos. La Plaza de la Concordia es a donde fue guillotinado el rey Luis XVI y la reina María Antoaneta, es cerca del Palacio del Eliseo, la presidencia de la República. Entonces, tantos símbolos que están revelados por la violencia de los disturbios que hubo ayer. Hoy, esa mañana, me fui por allá a caminar para ver, ya todo estaba limpiado, porque eso es otro problema. En París hay una huelga de basureros. Como para sumarlo, ¿no? El tema de las basuras en París, total. Sí, con miles, nueve mil, creo, toneladas de basuras hoy en día en las calles de París, con una huelga que va a durar hasta el 20 de marzo. Bueno, un cóctel totalmente explosivo en este momento, lo que ocurre ahí en París. Exactamente. Pues, Pascal, gracias por estar con nosotros, darnos a conocer su punto de vista, que es muy amplio, y sobre todo, estas arpetencias que usted está dando a conocer en su forma de analizar la política en Francia. Una feliz tarde de noche para usted. Muchas gracias. Buen día a ustedes. Gracias.